El rector de la Universidad de Colima, Dr. Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, y la presidenta municipal de Coquimatlán, Leonor Alcaraz Manso, firmaron un convenio de colaboración con el propósito de establecer las bases para brindarse apoyo mutuo y emprender acciones para realizar programas, proyectos y actividades de interés recíproco. En su mensaje, el rector destacó que la relación entre la universidad y los gobiernos municipales siempre ha sido cordial y armónica, y un convenio como este da más certeza a las acciones que se pueden llevar a cabo y permite una mayor vinculación a través de actividades más allá de las habituales, que son el servicio social y la educación continua. En su intervención, Leonor Alcaraz mencionó que es un honor trabajar con la Universidad de Colima y firmar un convenio de colaboración que ratifica el apoyo de la Casa de Estudios en beneficio de las familias del municipio de Coquimatlán.